El 17 de noviembre del año 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida por la UNESCO, declaró este 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas también adoptó este mismo día, pero en el año 2019, como el Día Internacional para el Acceso Universal a la Información en reconocimiento precisamente a la labor de las organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales en la búsqueda de generar y fortalecer sociedades democráticas. En México, la labor que tiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es clave para promover, proteger y garantizar este derecho. Como saben, las instituciones autónomas de nuestro país han sido objeto de múltiples críticas e inclusive amenazas de su posible desaparición. El INAI pudo volver a sesionar hace apenas algunas semanas. El Pleno de este Instituto no descansó hasta lograr restablecer los derechos de las personas que este Instituto tutela y que hasta el día de hoy seguiremos trabajando intensamente en esta gran labor. Porque no es posible que el Estado no garantice y proteja el derecho de toda la sociedad mexicana que tiene a saber la cosa pública. Es importante que recordemos que el Pleno del INAI todavía no está completo y continuamos demandando y continuaremos demandando hasta que este Pleno se encuentre totalmente completo con siete personas. Nuestro INAI no nació como una concesión de los gobiernos, sino como un logro de la sociedad civil. Nació como una institución que es necesaria para fortalecer el Estado democrático que debe imperar para hacer frente a la corrupción y contrarrestar también cualquier medida que atente contra el pleno desarrollo de nuestra sociedad mexicana, de nuestras comunidades, pese a quien le pese.